este es el programa de Maya aquí siempre debemos determinar cuando abrimos que es lo que queremos hacer modelar, en este caso queremos animar antes de animar debemos verificar que aquí diga tiempo real porque por defecto dice play every frame si ya estaba en tiempo real lo dejamos así que aquí en animación diga auto, auto y que aquí en settings diga 24 fotogramas por segundo este es el auto key también deberíamos de tenerlo activo por defecto esta es nuestra línea de tiempo tiene 120 fotogramas y lo segundo es configurarle el visor aquí veo un visor aquí veo cuatro visores aquí veo dos aquí veo para poner materiales por ejemplo este de aquí nos serviría para corregir curvas de animación vamos a trabajar con este por el momento esto es ver algo desde arriba pegado de espaldas en el techo mirando al piso esto es verlo de frente como miramos la pantalla de la computadora sides y levantamos la mano nuestra mano izquierda como veríamos a través de la mano y este es la vista de perspectiva podemos crear cosas desde estas pestañas también podemos crearlas desde aquí en la parte de crear tenemos estas mismas categorías que están abajo vamos a trabajar siempre de preferencia con polígonos y los podemos crear interactivamente desde aquí dando clics y arrastrándolo en el escenario o dando un clic en este cuadrito este cuadro tiene las preferencias en malla del objeto que se quiere crear en este caso teníamos aquí creo que eran 100 y 100 entonces nosotros queremos y aquí tenía por defecto 10 por defecto 10 cuando abrimos esto lo vemos así le vamos a poner 960 por 540 también podría dejarle 96 por 54 si no me va a generar un plano demasiado grande aquí y no quiero ver 10 cuadritos de lado ni 10 cuadritos de ancho quiero ver solamente uno le ponemos crear y aún así creo un plano grande lo vamos a rotar si presiono la tecla E nos vamos al channel box que es este de aquí le di dos veces el clic quiero rotarlo 90 grados en el eje de X ya lo tengo aquí si aprieto la tecla R lo voy a escalar en proporción siempre deberíamos si lo escala demasiado y se pone negro la parte visible está hacia atrás no quiero eso control Z voy a hacer pequeño poco a poco y la idea es que como recomendación todo lo que hagan en malla procuren que quepa dentro de este espacio para no generar cosas demasiado grandes lo voy a subir aquí para poner la imagen voy a darle botón derecho me voy aquí abajo crear un nuevo material o un material favorito podemos escoger cualquiera de los dos voy a dejarle Lambert automáticamente abre el editor de atributos que es este de aquí y cierra este otro o lo deja abierto oculto por aquí atrás entonces me voy aquí a el material bueno desde aquí podría modificar las dimensiones otra vez pero Lambert es el nodo de textura entonces me voy en color en este cuadro pequeño de aquí doble clic en file y se abre una carpeta en la carpeta voy a escoger en mi archivo que tengo aquí y le vamos a poner abrir y ya está si presiono el número 6 debajo de las teclas de función el material me aparece aquí en malla para movernos hay que apretar alt con la mano izquierda en mi caso el botón izquierdo apretado más alt me sirve para girar yo a través alrededor del objeto no estoy rotando el objeto me estoy moviendo yo el botón derecho ya lo solté a la izquierda ahora apretó el derecho sin soltar alt me sirve para hacer zoom y si apretó el scroll el botón que está en medio se llama panel este movimiento vemos que la imagen no cabe entonces hay que ajustarla aquí donde dice place 2D estábamos aquí en file le damos clic acá y aquí vamos a cambiarle tenemos este a ver 1.5 ok se lo está moviendo pero solo lo va a mover de arriba hacia abajo voy a suponerle 1.6 1.5 hay que estarle calculando aquí por alguna razón no lo ajustó a pesar de que el tamaño era el correcto entonces ya que tenemos esto aquí podemos irnos a esta vista hay que apretar otra vez el número 6 y vamos a trabajar con esta si apretamos la barra espaciadora se amplia el visor si giro el scroll también es un atajo del zoom tengo que apretar y moverme hacia acá entonces con la planeación hecha tengo que crear objetos le voy a dar clic aquí en este ícono y selecciono esto y le doy clic en este botón de aquí si apretó V lo voy a ocultar este layer debería de ser le di doble clic referencia o imagen salvar de preferencia solamente pongan un nombre una palabra si ponen dos tienen que poner guión bajo o ponerlo junto si no no les va a dejar cerrar la ventana imagen save y aquí le voy a poner una R para no irlo a tocar ya ni moverlo por error puedo podría incluso mover esto presioné V se apretó aquí en la T veo solamente el contorno pero no me deja mover ok quisiera tener como referencia la misma de Maya esta línea la monté voy a hacer que coincida con mi línea de aquí ya está ahora si le dejo la R voy a crear ahora otro objeto lo puedo hacer desde aquí que va a ser un plano y ya lo creo presiono la tecla R y lo voy a escalar lo voy a aplastar hacia acá no deberíamos de hacer nunca estos que se pase del otro lado aprieto W y sobre la flechita lo muevo hacia acá igual voy a poner esto en una capa le voy a poner a esto como nombre piso y lo ponemos salvar igual le podemos aquí si sería conveniente trabajar con la T para ver la transparencia de esto y tener como mucha precisión de que el objeto no se entierre voy a crear ahora el objeto que se va a mover presiono la tecla R lo voy a escalar y lo voy a meter en otra capa esta capa va a ser la pelota y le ponemos salvar igual le podemos poner bueno aquí no sería conveniente porque no podría tocarla presiono la tecla R voy a dejarla que sea de este tamaño entonces igual en malla para avanzar es ALT y la tecla de punto ALT y la coma es para regresar si aprieto solamente el punto y la coma como no tengo puntos claves no se va a mover hay que apretar ALT entonces me voy aquí al fotograma voy a hacer con menos rebotes esto para no tardarme tanto como en el ejercicio anterior siempre antes de animar en malla hay que apretar en el fotograma 1 la tecla S y deja una marca roja luego me voy al fotograma 18 y la voy a poner aquí luego voy a avanzar otros más la voy a poner por aquí otros más la voy a poner por acá para ir viendo donde está y donde va a estar tengo que irme aquí en visualizar crear editable motion trail y está viendo aquí el mismo error ghost escogí la otra opción de ghost selected y igual me va dejando aquí una pequeña ah si estaba en la línea pero creo que estaba atrás este es el motion trail aquí necesito estar viendo esto igual voy a activar mi referencia está aquí la línea pero no la alcanzaba a ver seleccione el objeto avanzo otros fotogramas la voy a poner por aquí avanzo otros fotogramas la voy a poner por acá estoy cuidando solamente la distancia entre esto que cada vez sea menor ok aquí ya no está leyendo esto a veces se hacen los programas cosas apreté el punto que son aberraciones no deberían de hacer eso voy a apretar la tecla S para dejar esta marca avanzo en el tiempo pero igual no la no está respetando esto ok pues esto puede ser por memoria que tendríamos que hacer bueno pues salvar esto salvar la escena como le voy al escritorio rebote 1 igual le voy a poner rebote 0 1 maya tiene la opción de grabar como binario o asci voy a grabarlo como binario salvar voy a recetar esto lo voy a abrir aquí me pone archivos recientes y es más rápido y vamos a ver si ya se le quitó puede ser memoria que a veces hace cosas como eso aquí tengo un espacio muy grande como lo quito botón derecho voy a abrir esta pestañita de keys le doy click en las puntitos y le voy a poner remove in between en maya si aprietas head repite el último comando y me ahorra estarle dando muchos clics aquí voy a moverlo por acá un poco más arriba aquí el error o tal vez no error sino como la falla que hace la mayoría es que ya se cansaron voy a ponerle add in between aquí add in between acá y voy a ampliar esta línea para tener más fotogramas entonces de aquí lo ponen ya que se vaya en línea recta hay que ponerle unos cuantos más pequeños rebotes no le voy a poner estos micro rebotes de aquí porque esta pelota es un poco más grande add in el punto avanza voy a avanzar dos nada más y voy a avanzar unos fotogramas más como al 190 o 200 y entonces muevo esto hacia adelante voy a ocultar mi referencia y ya tengo aquí a ese si no vemos las demás marcas de aquí tomas este su print y lo borras y lo vuelves a poner desde acá tienen que estar visibles todos los fotogramas evidentemente seleccionar el objeto y ya está ya veo aquí la línea que tenía y si me acerco aquí con el scroll si aprietas F en malla te hace un ajuste en ventana del objeto seleccionado aquí veo que esta curva debe estar un poquito más arriba y siempre cuidar que el objeto quedó a la mitad es decir no quedó ni más adelante ni más atrás sino a la mitad casi de las dos líneas un poco ligeramente ganando hacia adelante pero nada más aquí si me puedo mover directamente con la coma y es mucho más rápido y aquí describiría una curva también bien voy a quitarle el ghost visualizar un ghost o des fantasmar todo ok aquí este podría estar un poquito más arriba y cuando tenemos pocos fotogramas normalmente se van a empezar a generar líneas rectas bien me voy ahora a windows editor de animación voy a sacar esta ventana también la puedo dejar por acá donde no me esté estorbando graph editor voy a ver translate y puedo ampliar esta ventana y también se aprieto f lo veo de esta manera voy a seleccionar todas las curvas de abajo con shift esta otra que me faltó y le vamos a dar aquí romper tangentes y a veces no se activa esa es para hacer más grande o más pequeña una tangente con esta es suficiente que no se activa